si venimos banda al trail está haciendo frío, poquito frío pero aquí andamos con guantes y chamarra ligera y vamos a darle un rato a la bicla al trail bicla de montaña a la bicla de montaña a ver cuánto aguantamos hoy, ayer jugamos tenis vamos a ver cuántos kilómetros, hay mucha subida y mucha bajada vamos a ver cuánto aguanto vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa Bien una subidita Para echarle 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 Están haciendo los cambios en la bicla Para las subidas todavía le sirven Ahí vamos El último Acá, venga Tengo que bajar aquí Vámonos Dos kilómetros casi Vamos 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 Calle aquí Vamos 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 a tener que buscar para donde seguirle dando porque aquí ya no hay nada es más para allá para la izquierda hay que darle para la izquierda rápido antes de que vengan los carros este puto no me ha visto es que abre este baboso vamos ¡Vámonos, cruzamos! ¡Vamos! 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 ¡De regreso! Ya para allá no hubo nada. Aguada. Listo con la subida. Después de esto viene la subida. ¡Vamos! 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 ¡Venga papi! Ya viene otra. ¡Más! Pesadita este perro. Nos lo vamos a aventar. Sin bajarnos. ¡Vamos! 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 Vamos a ver que onda por acá. ¡Vamos! 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 lo hace padre el ejercicio hay un señor sin camisa mis respetos estamos como ahorita lo van a ver como 44 pero con el viento se siente como 35 37 mi respeto wow bien wey eso es determinación la neta motiva el lugar de que hace en el sillón de la casa bien es 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahorita nos regresamos, vemos casi 7 kilómetros y medio de un solo camino, más 7 y medio de regreso van a ser alrededor de 15, tal vez 20 kilómetros. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Ya casi vamos de regreso Se me está acabando la pila Pero vamos en 10 kilómetros casi 9.8 kilómetros Hasta el regreso van a ser como 15